Escúchame mujer, escúchame, mírame, puedo hablar por el espíritu El proceso tuyo fue este, para que sepa que es 2004, 5 de marzo, le dijiste a Dios yo quiero que me ayude a esto Desde el 2004 está con el mismo proceso En el 2007, 2005, 2006, 2007 por un poco te mueres Pero Dios te dio la vida de nuevo, Dios te devolvió una infección Una infección casi te mata, pero le dijiste a Dios dame una oportunidad En el 2012 yo lo puedo ver porque estaba sentada en una mecedora roja Y tú le dijiste a Dios si tú me sacas de esto Esto fue lo que hablaste, si tú me sacas de esto Y yo te voy a decir algo, Dios no te escuchó por ti Dios te escuchó por tu tía, porque ella te llamó ese día y te dio la palabra Dios te escuchó por esa tipa que una intercesora En el 2014 le dijiste al padre, en el 2014 le dijiste padre Yo quiero que tú lo hagas con mi familia Pero el diablo se metió y rompió la familia Rompió la casa, rompió todo Y tú le hiciste un pacto con el padre Y el pacto que hiciste fue el siguiente Estaba yo, yo puedo ver la bata como estaba vestida ¿Sabe por qué te digo esto? Para que sepa lo que te voy a decir Para que entienda que el padre te tuvo pendiente Tenía una bata de flores verdes que se rompió por cierto Y le dijiste padre, si tú restaura mi casa Yo voy a hacer el pacto contigo Duraste 11 días en el suelo La gente no lo sabe, te tiraste en silicio Señor cambia mi casa Hoy como profeta te digo cuenta 60 días Tiempo de cambio, tiempo de recarga Alguien levante su mano, recarga Hay alguien que Dios lo ha llamado este día Lo que tú nunca habías visto sucederá Al que está a tu lado, dile recarga Alguien está listo para adorar a Dios hoy Los antiguos decían No me hables si yo no veo No me hables si yo no veo al Dios que tú hablas Tú sabes donde está el problema No tengo tiempo Toma Agárralo por favor Ya deja de pedirlo Te escuché Alza tu mano Eso fue lo que dijiste Acuérdate de mí Lo escuché Dios se acordó de ti Tal vez piensas que lo que hablaste esta mañana Dios no te escuchó Esta mañana puedo decir que fue lo que dijiste Esta mañana dijiste Solo tú lo sabes Estaba frente al espejo Y pusiste tu mano derecha En el espejo Está hecho Wow Tiene una demanda muy fuerte Tiene una demanda desde hace rato Mi abuela decía Hay alguien que me tiene amarrada la boca Era como Hay alguien que me está forzando Corre Alza tu mano Escúchame Por cuanto he esperado un año y seis meses Tranquila Sin decir nada Por cuanto no hiciste nada Ni hablaste en aquella reunión Y no dijiste ninguna palabra Y esta fue lo que dijiste Dios es mi testigo Él te hará justicia Toma Él te hará justicia Alguien, alguien por favor puede aplaudir a Dios Pero deje su mano arriba Deje su mano arriba Deje su mano arriba Quédese cerca de ella Porque la gloria que le va a caer a esa joven Ella la necesita Ha estado peleando con ese movimiento Tu esposa Ha estado peleando con ese movimiento Pero Dios ya te confirmó un movimiento Ese movimiento va a ser para bien Ese movimiento va a ser para el ministerio extenderse A pesar de que De que no quiere dejar atrás ciertas cosas Pero hoy te digo El próximo año en esta fecha Estará colocado donde Dios te dijo que va a estar Porque ya pediste la confirmación Y el Padre te dice Hasta hacia allá te dirijo La carga que necesita La va a recibir ahora Mujer de Dios Le diste la palabra Y le dijiste Vamos a orar Esto fue lo que le dijiste Vamos a orar Si Dios quiere Nos lo va a confirmar Ya no necesita más confirmación De lo que tengo Te doy Toma Le vas a estar Por favor alguien Levanta su mano Levanta su mano CC por Antarctica Films Argentina